Música Sumapaz, has dejado huella Celebramos la 22ª Feria Agromentán el 6, 13 y 14 de enero en San Juan Un evento lleno de vida y color, organizado por la Alcaldía Local, la Junta Administradora y el Comité de Feria La feria fue todo un éxito Cientos de sumapaseños y sumapaseños disfrutaron de actividades culturales, de exposiciones y muestras artísticas Que resaltaron las tradiciones culturales y agropecuarias de la región Más de 400 caballistas participaron en la cabalgata del sábado 6 de enero La mejor delegación de la vereda y la mejor delegación invitada fueron premiadas Destacando las habilidades y el amor por los caballos Los premios no se hicieron esperar El sábado 13 se llevó a cabo una impresionante exposición bovina Con cerca de 250 ejemplares Mientras que el domingo 14 fue el turno de los mejores ejemplares equinos Pero eso no es todo Como parte de la feria se presentó la premia del documental Semillas de Surcos y Niebla Un tributo a los legados y aportes de las personas mayores de Sumapaz La música no se quedó atrás Disfrutamos de grupos musicales como Manantial, Heredero con su música carranguera y popular Taxi Orquesta, el conjunto musical lírico de Sumapaz, el talentoso Diego Hilarion y su banda Y la presentación del émulo de Yo me llamo Antonio Aguilar Con su mariachi y sus hermosos caballos El cierre de la feria estuvo marcado por charlas técnicas sobre líneas de producción diversificada y sostenible Además, premiamos la creatividad visual en temas como biodiversidad y la cultura regional En el concurso Sumapaz en el lente La 22ª Feria Agronvental ha dejado una huella imborrable Gracias a todos por ser parte de este evento que fortaleció nuestra identidad cultural y agropecuaria Hasta la próxima Feria Sumapaz Extraño los ordeños, los pastales, los frijoles y arracaches Que se dan en los maizales Como duele Detalle los ordeños, los frijoles y arracaches Y las estoy a el vez Y las absolv Thick Y las Breakthrough Oh por el fútbol